Sí, arquitecto, queremos destacar, quiero destacar algo en este dibujo que a partir de esta línea, esta línea que estoy dibujando aquí, es lo que es el sótano, ¿verdad? Como lo habíamos planteado, ¿verdad? Si se da cuenta, pues aquí ya el nivel del suelo baja a 1.20, que es la misma altura donde terminan las butacas. Y ahí es donde usted puede ver, pues, todo lo que es el comportamiento de lo que es el sótano, cómo funciona, pues, tenemos los ensayos en la parte inferior de la imagen, pues, con los camerinos, los camerinos compartidos, ¿verdad? Y también... Da esto, da esto menos 1.20, ellos llegan a 0.20 por esta rampa que le dicen aquí, que no es muy clara, esa será una rampa aquí, ¿correcto? Sí, correcto, es correcto. Sí, es que casi no se mira bien. Te enseña la más fuerte, que uno entiende, que da menos 1.20, voy a menos 0.20. Entonces, esta rampa me sube un metro. Sí, así es. Así es. Sí, correcto. Una rampa que sube un metro, y esta también, dos rampas, perdón, son dos. Sí, dos rampas, una a cada lado, es correcto. Me parece mejor, ¿qué dicen? Dibúgala bien fuerte, ¿cómo la estoy dibujando yo? Si no me entiendes, así es claro. En el escaneo no se ve bien, arquitecto. Márcala así, como yo la hice, en el PowerPoint o en esto, la marco y con un color rojo fuerte, así no hay problema, si se entiende. Sí, entonces, es una planta que estamos dibujando dos niveles, uno más bajo y uno que va a 0.20. Así es, arquitecto. Y bueno, pues... El grupo de los baños, me estaba sugiriendo a casi todos de hacer un 7 más 1. Yo me mandé un módulo. Ah, sí, sí lo vimos. Un 7 más 1 para dar a 8, ¿no? O sea, 7 normales, uno por discapacidad, el otro también, un 7 más 1. Me parece que sea más conveniente. Esto, así le damos 8 y 8 a 16 personas. Ya me mandé el esquema. Sí, arquitecto. Lo tenéis, me mandé varios esquemas, pero hay uno, 7 más 1 con la ventana, porque aquí lo mismo, no está divulgada claramente la ventana, tienes que meter la barrita. Ya te lo digo, tú te lo habéis pasado. Va bien. Sí, gracias. Aquí se mira bien los vidrios en la zona del café, aquí lo entiendo, pero donde vamos a los baños, otra vez no se entiende el muro. El muro rellena lo de negro donde el muro y donde el vidrio, no. Aquí estará un muro, no sé, aquí estará un muro, aquí estará un muro. Usted ahora empieza a diferenciar. ¿Cómo lo está haciendo bien? El lado izquierdo, todo el lado derecho. Y obviamente la otra cosa que aquí no se entiende, repito, porque tú escribí la cuota dentro, entonces como que tú estás divulgando una planta sin contexto, y esto no es bueno en la arquitectura. Entonces afuera aquí me tienes que divulgar la cuota. ¿Cuánto es? 00, al 6,00, a 15, como yo, habrá una grada, entonces le divulgará una gradita aquí. No sé. Pero tienes que escribirlo todo afuera, cada parte, al 4 lado, 00, sí. Pero aquí no será 00, porque aquí va la luz. Y hasta donde va la zona del café. Si el morado tuyo va hasta allá, entonces tu espacio va con la tierra, va hasta aquí. Y me lo tienes que diseñar. Ok, ya te lo dije la vez pasada. Y vuelvo a decir, decano la cosa importante. A ver, me vino malísimo, pero creo que... No, pero sí se entiende, comprendemos. Aquí será menos 180, no lo sé qué cosa es, porque salve un poco más abajo por el camión, no será la misma cuota, y aquí es zero. Entonces esto es un muro. Entonces esto es un muro y se va con doble línea. Un muro en proyección no es un muro cortado, un muro de contención del terreno, entonces tienes que dibujarlo. Y arriba también, y este es un pavimento, y aquí va una rampa que no me la dibuja, pero está, correcto que está una rampa, porque un camioncito tendrá que entrar, no sé dónde la meterá, y al lado del muro, y al otro lado. Todo esto falta. Estamos bien. La ventana, los muros, los metros cuadrados que habíamos pasado, hay que colocar los metros cuadrados, porque es un requisito. Ah, la rampa está arriba. Perdón, mejor. Bravo. Tú lo sabes dónde está la cosa, entonces dibujala. Tienes que dar algo completo, si no le viene incompleto y va a caer un poquito la evaluación, porque aquí es completar la información, así la arquitecto manifiesta su forma, que está dentro del cuadrado. La otra cosa que verifica el ensayo, la sala de ensayo, tal vez es muy pequeña. Eso tiene que verificar. La sala de ensayos tiene más o menos ocho metros por, casi no recuerdo, tiene que escribir todos los metros cuadrados, para ver si te da los metros cuadrados de la zona de los músicos, es suficiente el escenario. Sí. Parece pequeño. Creo que son trece, ocho por trece, ¿verdad? Ocho por catorce, sí. Ah, ah. Esto tiene más de cien metros cuadrados. Sí, ciento doce metros cuadrados. Ah, esto podría funcionar. Esto tiene todo vidrio alrededor, si tiene todo vidrio, entonces la zona abierta sigue aquí también, porque se le da el vidrio, entonces aquí sigue, ¿no? Todo bajo tierra. Esto es carvado para dar la ventilación a todos lados, no lo sé. Tú me tienes que diseñar este muro de retención. Sí, lo tenemos que representar el contexto. Bravo, lo tienes que representar, bravo. Así uno entiende donde es 0, donde es menos 1,20, menos 1,100, 0, 0,15. Claro, lo tiene, le gusta que esté en este cuadrado perfecto. No sé, es un poco difícil después meterle la ruta de evacuación que la vez pasada no la vimos, si no me recuerdo mal. Y ahora, esta gente, si tiene un problema de emergencia, ¿de dónde sale? Toda esta, solo una puerta, estas son puertas de ingreso de aquí, va bien, que son pocas, es que no lo vimos la vez pasada, yo la vi muy rápido esta parte. Aquí hay bastante cosito, todavía alguna cosa, porque solo las dos puertas, ah, tú dices, esta es solo una parte, y la otra parte que entra, la butaca que está arriba de esta zona de músico, ¿de dónde entran? Ya le muestro, director. Sí, en el caso tú, tienes que dibujar las tres plantas, porque si no, uno no entiende. Entran por aquí, y nosotros como ruta de evacuación, pues planeábamos, planeábamos usar estas que están en las... Sí, la puerta que está no allá, pero, ahí, y esto corredor aquí, la butaca, hay un corredor, y esto corredor que está aquí, ¿dónde va? ¿Y por qué va esta escalera aquí? No entiendo, por ejemplo, aquí abajo. Yo entiendo este corredor, no entiendo esta escalera, no entiendo esta otra. Sí, es que como le decía, arquitecto, esto está, pues, a nivel, más 15, ¿verdad? Más 0.15. yo leo todo. No entiendo esta escalera cuadrada donde va con la elevadora, esta viene del estacionamiento, no entiendo. Esa se dirige hacia arriba, a la segunda planta. A la segunda planta. Donde tenemos las butacas superiores. Igualmente... ¿Por qué tiene esta rampa aquí? No, esta escalera, hay que el público, de estos pequeños espacitos, tiene que entrar el público, tú crees, de aquí, mira, todo el público que tiene que andar por esta escalera, tú dices, pasa de aquí, y se va en conflicto, hay conflicto con la vía de fugas. No, la escalera, no, no, es que el módulo del cuadrato, pienso que al final se andará rompiendo, no, no puede meter la escalera aquí, no. La escalera, para mí, tiene que... La zona del café, más afuera, la zona de la tienda, más afuera, y recalarte un espacio aquí, para la escalera. Ok. Tiene que ver como la colocamos en una zona, porque aquí estamos demasiado cerca de la zona de los músicos, y creen un recorrido muy complejo. Ellos, del foyer, tengan que ver esta escalera para andar arriba, que sea más, tal vez aquí, ¿no? Pero... Y rompe un poquito el esquema, no importa, sale un poco afuera, por este lado, va bien, después lo integraremos, tal vez habrá un techo curvo, así, y así me recupera esta entrada de la cafetería, que tiene que romper esta línea recta, ¿no? Rómpelo un poco, hablabas de curva al inicio, ahora todo, se pierde. Tira más espacio y le quitamos la escalera, así evitamos el conflicto, y esta gradita también, no entiendo esta grada aquí, esta grada, ¿dónde va? Para andar a la escalera, no sirve, no se ocupa, ¿por qué esa escalera aquí? Esa escalera, pues va a las butacas, posteriores, las que están detrás del escenario, a la que está, ah, entonces de aquí se va a las posteriores, correcto, a las posteriores, no entiendo ahora cómo podría funcionar esto, pero uno tiene siempre que entrar de aquí, y de aquí, pero es muy poco el espacio, esto, dale un espacio más grande, dale un espacio más grande, esta escalera, tiene que ser por lo menos 2 metros 20, sí, tanto la escalera de aquí, ya decimos que la vamos a quitar, yo digo esta, que va a la otra, da una escalera ancha, ¿no? Ok. Que sea ancha, porque aquí va bastante gente, y solo de aquí van a entrar también del otro lado, ¿no? Y este modelo tiene que hacerlo del otro lado también, arriba lo mismo, el mismo esquema, entonces aquí tiene que cambiarlo, hacerlo más grande, que va a la zona superior, lo mismo con una escalera grande. Sí, es correcto. Es correcto, tiene que usar el mismo esquema, y tal vez este espacio aquí, te se moverá un poquito más afuera, no lo sé, tal vez se mueve, por lo menos la parte lateral, no lo sé, esto puede ser, si no, como entro a los camerinos, porque el problema, como entro, porque estos espacios, los va agarrando para andar a la parte superior, que hasta aquí, que aquí el problema, como entro al primero camerino, que no lo entiendo, el otro sí, pero el primero no, porque si este espacio entra del público, se va, esta línea la quitamos, si no me confundo, es que era una línea de la rampa, entonces esta línea se va, entonces esto es más ancho, esto es más ancho, bravo, aquí, y ahora tienes solo que pensar, cómo se va a afuera toda esta gente, y cómo, porque aquí este corredor, sí, tú podrías usar una, aquí, meter aquí a varias puertas, entonces la puerta, la metíamos toda, toda aquí, no, ahora esto, y en este muro que se va, ¿dónde la podemos meter, en este esquema la puerta? no, aquí no, aquí no, aquí donde la metí tú, porque el muro diventería esto, en la parte de arriba, y aquí diventería, para andar a la parte superior, y aquí lo corto con una línea, así, algo así, para entender que esta escalera, sigue para andar a la, una línea trato punto, lo corto aquí, ¿no? y esto es el muro fuerte, aquí está cerrado todo, y aquí está todo cerrado, y el otro muro, tú dices, este es un muro, esto puede ser la grada que va bajando, aquí está otro muro, entonces, aquí otro muro bien marcado, y aquí tú dices que lo quieres de cara a la vista, y por qué a la vista, está todo cerrado, ok, y este todo cerrado, algo así, es que esa ya era circulación, adentro de la cavia, sí, adentro de la cavia, más de aquí, de lo músico, pero el público, si come esto, corredor, que te he recabado aquí, el corredor, para andar, a la, a la superior, que usted no me lo marcó, esto, este, un corredor, que sirve para, para ir, a la otra butaca, que está, inmediatamente arriba, de la zona de los músicos, correcto, podemos enseñarle en el corte, cómo se ve, sí, sí, yo lo entiendo en el corte, pero tú, por qué no le quiere meter un muro aquí, lo quiere dejar sin muro, y cómo lo podemos dejar sin muro, no podemos dejarlo sin muro, la gente, de este corredor, tiene que poner, porque esto sube, cuánto sube, podría evitarse el muro, tú dices, sí, puede ser, no lo, pero, donde empieza el escenario, tiene que, aquí tiene que estar el muro, correcto, sí, así es, donde empieza el escenario, yo lo llamo el escenario, aquí, tengo que estar, cerrado, aquí, porque aquí está la zona músico, aquí puede ser abierto, como dice usted, podría ser abierto, el escenario, comienza en esta, en esta, exacto, entonces, en línea con el escenario, le mete el muro, fuerte, grueso, el muro empieza a marcar lugar, este esquema de arriba, lo mismo lo tiene que hacer abajo, entonces, aquí va un muro grueso, un muro bien fuerte, que el muro que detiene todo el techo del escenario, el techo técnico, donde se mueve lo técnico, después tiene que pensar, a una escalerita, para subir, va bien, esto es solo para andar, a la grada lateral, entonces, aquí se cierra, algo así, algo así, lo estamos pensando, la escalera se va, y aquí están los dos laterales, pero, me conecto con la grada un poco más arriba, porque son dos anillos, dos, disculpame, dos arcos, un arco aquí, y un otro, arriba, estoy hablando de arriba de lo músico, miramos si yo lo estoy entendiendo, que hay que simplificar la cosa, entonces, este es un arco, ok, correcto, es uno, ahora intentamos representarlo un poco mejor, este es un arco, y no podemos hacerle nada, arriba de lo músico, que está otro arco, que está aquí, algo así funciona, sí, sí, algo así, algo así, son dos arcos, o, para conectarme, el arco amarillo, con el arco morado, eso son dos escaleras, con murada, por los dos lados, murada con el escenario, muro, contra los exteriores, y así, la gente tiene que caminar adentro, ahora, si tú aquí esto, lo quieres dejar abierto, sí, no hay problema, pero, como inicia el escenario, empieza el muro, así va representado para mí, entonces, son dos, dos cavia, dos cavia d'arco, una aquí, prácticamente, y la otra morada, dall'altro lado, y ahora creo que, el esquema, sería bonito dibujarla, esta otra planta, entonces, van a venir tres plantas, en el caso de vosotros, pero sería, más conveniente, dibujar todo, ahora, el problema, es que, aparte, que tiene que mover la escalera, tal vez hace dos escaleras, una de aquí, y una del otro lado, no lo sé, porque le metes solo una, después la gente, y mueve el baño, no lo sé, con una sola te da, son poca gente que están arriba, eso tienes que verificarlo, porque la planta de arriba, hay que verla, y ahora uno tiene que pensar, cómo sale de aquí, porque la zona por tu salida, sería prácticamente esta, de esta esquina, no, no me gusta este color, lo veo con el negro, de esta esquina, a esta esquina, hay que romper, puede ser que uno rompa, este cubo un poco aquí, eso sería tu espacio, te lo marco con otro color, yo lo estoy pensando así, y creo que podría funcionar, tu hay espacio para ir al aire libre, para salvarse, si hay un problema, entonces esto será el espacio, que podemos utilizar para salir afuera, si, tienes que moverlo, el camión, el esquema tal vez avanzará un poquito más, la zona de lo camión, la butaca de arriba, el volumen empieza a articularse, a ser escalonado, no importa, no importa esto, pero lo importante, que hacemos entrar, y ahora aquí, cómo saliría la gente, cuando hay un incendio, probemos a ver, si lo podemos representar, con el negro, otra vez, aquí en el muro rojo, abrirá varias puertas, pero aquí empieza la grada, por esto, o la grada me la empieze un poco más adelante, tal vez la empiezeamos de aquí, no lo sé, ahora esto tienes que verificarlo tú, porque este corredor, tiene que tener la puerta, y no hay de otra, correcto, la puerta, tengo que estar aquí, y tal vez, tres puertas, tres doble puertas, y tres doble puertas, metile tres, que van en esto verde, no sé si me está entendiendo, ahora creo que el esquema empieza, esto lo voy a extender, te va a venir más aquí, la zona de los camerinos, por lo menos esta parte, tal vez esta puede volver a entrar, tal vez esta sola sale, esta puede estar donde está, no hay problema, y la sala de la música, esta tal vez viene afuera, el ensayo un poquito, porque este espacio, se moverá aquí, será lo mismo, aquí la línea, aquí la otra línea, la escalera se va, entonces aquí va el otro verde, lo estoy viendo el esquema, ahora sí, ahora creo que, no hay duda, se entiende, por lo menos, pienso que sí, aquí el otro verde, mira, correcto, si, el arquitecto comprende, se comprende un poquito más, si yo, el mouse me se mueve mal, te digo la verdad, pero intentamos, entonces esto, uso esto, y esto es, el muro, como aquel muro, aquí un muro, no, aquí el otro muro, y aquí, con el negro, le estamos divulgando, la puerta, que tal vez, una doble puerta aquí, una la meterá aquí, y una la meterá aquí, ahora, tres y tres, la escalera, la empezamos más atrás, tiene que ver, puede ser una escalerita, mejor, y aquí empieza la otra zona, que la marcamos de amarillo, que es la butaca del otro lado, no lo sé, será algo así, no lo sé, así, podría funcionar, entonces, hay un problema, contra el fuego, se cierra nuestra puerta, que está aquí, que son solo dos, tal vez, podríamos meter, un poquito más, de esta puerta, tal vez, metile aquí, una otra puerta, ¿no? doble el esquema, le metemos dos aquí, y dos doble puerta aquí, un poco más grande, ¿no? y esta se va, no sé si se entiende, más o menos, estoy metiendo dos doble puertas, cuatro doble puertas, laterales, así se entra, y tú quieres que de cara este efecto, este muro lo dibujes más grueso, por favor, porque este muro, está teniendo toda la cabeza, un muro grueso, ¿ok? todo este muro, un muro bien espeso, porque está deteniendo, esta gradería, en alguna forma, y tiene que aislarla acústicamente, el diseño de 40, y así, pues pienso que funcionaría, hay una puerta aquí, una puerta aquí, una otra puerta aquí, cuatro, y entro en esta gradería, que da esta gradería, por esta grada grande, de dos metros aquí, por lo menos, dos o tres, mancha la hace, me corre, la hace de tres metros, me corre, de tres metros, me conecto a la otra, entonces todo el flujo, entra de esta puerta, por eso tiene que aumentarla, mettele cuatro doble puertas, por lo menos, ¿correcto? Cuatro doble puertas, o más, usted lo decide, considera que toda la gente, entra de aquí, y sale, en las dos zonas verdes, una arriba, y una abajo, porque este lado, lo tiene que romper, entonces el cubo tuyo, empieza a romperse, mira cómo se rompe, se rompe aquí, aquí se rompe, y cambia, se lo estoy empezando a romper, después con el techo, pensaremos, pero aquí tenemos que entrar, ¿eh? ¿Está claro? ¿Qué dice? Sí, lo resolvemos bastante, porque esto era complejo, porque es un espacio envolvente, es bien innovador, porque efectivamente, los músicos estarán al centro, y aquí estarán la gente, imagino que aquí está otra butaca, ¿no? ¿Correcto? Sí, arquitecto. Es así el concepto, me lo recuerdo, ahora claro, sería bueno, dibujar tres plantas, tanto, podré hacerlo, podré hacerlo, por supuesto, ¿eh? Entonces, están al centro, los músicos, que pueden, también, divulgarlo, buscar el esquema, de cómo se, se organizan, y empezar, pero sí, hay que trabajar, ahora modificar, todo esto, y esto, ¿cómo estás trabajando? A mano. ¿Quién es que dibujas a mano? Jonathan. ¿Correcto? ¿Es a mano esto dibujo? No lo entiendo, si es a mano o con la compu. Sí, arquitectos son a mano. Y modificar esta cosa, en este tiempo, ¿eh? Por eso es la mejor la segunda digital. Costerá tiempo, ahora, reglar esto. Pero sí, tenemos que hacerlo. Que ahora, está casi todo resuelto. Solo tiene que mover la zona de los camerinos, lenzaje, alguna cosa, solo que moverlo. Yo pensaba que estaba en autocadro, y yo decía, no, muévetela. No, no hay ningún problema, arquitecto. La zona de la escalera sería aquí, ¿eh? Y la puede hacer como sea, porque aquí, ahora, está todo cerrado. No hay problema, porque esta es una zona, verifica, porque aquí ahora te se va a crear un... espera, viene el otro. ¿Y qué le podemos hacer en ese espacio? Hay que... Porque si, los baños... Claro, puede hacer los baños un poco más grandes, arriba, le metí más cubículos de baños y me entro más. Podría ser. La otra, que le metí la escalera. ¿Qué dicen? ¿Por qué no metí la escalera aquí? Pero tiene que estudiar una... Tanto la escalera, tú de aquí, tienes solo que enseñarme el ingreso de la escalera. Después viene el descanso y la escalera sigue subiendo de estos lados y se mira y ya va arriba y no la miramos. Sí, solo que ahí no sé cómo estaría la situación respecto a la cavia. Dime. No sé si influiría eso en la circulación alrededor de la cavia. Es que esto es un muro. Esto es un muro grueso. Sí. Sí, creo que... Esto es un muro grandísimo porque me va a detener todo. Por esto digo, o mueve los baños y quedate solo con una escalera que va arriba, y la ubica bien separada. Aquí podría ampliar los baños. Tal vez lo tiras porque aquí, miro que en estos baños tiene un gran espacio aquí que tal vez no es necesario. Lo tiro más arriba esta línea, esta línea la meto más arriba, divido los baños así por la mitad y me entran. Mira, te meto dos, va a ver, te habrá un poquito curva, pero me entran, me entran bien. Estaría un poco más grande, le meto siete, más uno, ocho y ocho. Y lo tiro un poquito más arriba, así, porque hay mucho espacio abajo. Pero esto va bien, un detalle, se lo agarro a mano, solo que lo tienes que ampliar si llego hasta aquí, al límite, me agarro todo el espacio, todo calculado. La cafetería, decimos, la tiramos más afuera, un poco más grande, y después de la cafetería viene la tienda y aquí le puedes meter una escalera, pero la escalera será bien cómoda, que si es solo una, la hacemos bien grande, una escalera grande que va subiendo y se la dividirá, ¿no? Esto le estoy dando un esquema, pero tiene horas que empezar a modificarlo, no sé cómo puede hacer, lo tiene que volver a dibujar. Sí, ahora que estoy con el problema, o le mette alguna parte blanca, la cubri y le dices. Sí, eso es lo que estoy haciendo, la verdad. ok, perfecto, perfecto. Se usan esta técnica, va dibujando solamente la zona de los baños, la zona del café, tienda, la escalera, créame los dos patios que va perforando, mira cómo estamos rompiendo el modelo, lo estamos rompiendo por esta eje verde, estamos creando una extrusión, ¿no? Correcto. Una fractura, ¿eh? ¿Qué dice? La podemos llamar así y sería interesante que cuando la cafetería sale bien afuera, aquí te viene como una terraza externa, mira aquí. La otra cosa, representame la proyección del techo, que no la mire, ya se habló de esto. El techo siempre tiene que darme una proyección de un 60 centímetros, 80, ¿no? Sí, ya se habló de esto, ¿se recuerda? Sí. Entonces, dimícame bien la escalera, hágala bien grande y esta escalera interna que me conecta los dos anillos, los dos arcos, llamémoslo arco, es bien importante porque esto tiene que ser por lo menos tres metros y tiene que ser bien aislado acústicamente, pero sí, funcionaría, va bien, podría funcionar. El único problema que por esto yo le quería meter un muro aquí, ¿sabes por qué le quiero proponer que aquí sea un muro? Que la gente, por la cuestión acústica, así tú tienes un doble muro, tengo el rojo afuera en la zona verde y adentro tengo un muro y la persona cammina de esto, aquí abierto y este corredor es cerrado, entonces este otro muro me sirve para protegerlo, tanto aquí está la gradita, corretto, y aquí este muro alto el mismo muro que cierra el escenario. ¿Qué dices? No es mejor así, si no, si tú lo dejas abierto allá tenemos contaminación acústica, yo le metería el muro, me cortaría la contaminación que me viene de afuera, me lo corto, muro alto, entonces lo marquí bien negro, como te lo estoy marcando yo a todos los muros, mira que ahora está resaltando más, dale bastante espessores, que así tu fuga agarra más fuerza, y se comprende mejor todos los elementos, los recorridos, ahora poco a poco estamos empezando, dibujala la puerta, aumenta la puerta de ingreso, por lo menos la planta así podría funcionar, empiezame a tirar la cafetería para afuera, el ensayo tal vez podría funcionar, los camerinos individuales están, controla si están los camerinos individuales porque no están, entonces si se reubica un poco tal vez lo va colocando, y esto es un cuadrado, una botega, ahí está la botega, sí, sí, esa es la botega, la botega, sí, los camerinos individuales sí están ahí también, arquitecto, ahí están, sí, bravo, va bien, entonces, ¿qué otros me presentaron? pero se recuerda y tanto estamos grabando, me ayuda, me enseña y la otra ok, ya está, ya arquitecto, permítame, permítame, no puedo, no puedo mover, ah, perdón, bueno, aquí teníamos el corte como, como iban las alturas, sí, y como puede ver las butacas posteriores las que están detrás del escenario pues están, no, ahora es más, es más claro, la planta que estamos pensando, Jonathan, con lo que, con lo que estoy viendo aquí, ahora empieza a ser más claro, solo que, esto corte, mira, haga una cosa, para darte, dibúca, lo que pasa, ahora, esto corte tiene que ser todavía más técnico, dibúcalo hasta aquí, sí, hasta el muro del camión, entonces, todo este espacio blanco después no me interesa, no me interesa, ni a mí, ni a vosotros realmente, entonces, mira cuánto espacio que estamos perdiendo, perdiendo, en el sentido de definición, entonces, la diapositiva, que se mire grande cuánto rectángulo que te estoy indicando yo, porque la otra cosa no, no, no me interesa, ¿qué dices? Sí, así es, hasta esta línea la puede acercar un poco más, porque si allá afuera no pasará, ahora cambiará un poco, va a ver, sí, la cámara como está, ahora cambiará un poco, pero hay que ver el corte a la mitad, un corte schematico, todavía ahora tienes que hacerle un poco más definición con la regla, sí, y la losa es negra, ¿por qué me la dices blanca? La losa, tú que distribuas blanca, no, y la rampa, entonces esta es la inferiore, con aquel corredor laterale, llego a esta que es un poco más alta, correcto, ¿te entendías? ¿cómo va? Esto es el escenario que está separado con el amortizador, hablamos aquel día, entonces la losa está abajo, pero todo el perfil de la losa tiene que, yo te he mandado ejemplo, toda la losa de abajo va negra, sí, correcto, no sé si me está, va rellena, sí, el que te lo comprende, no me digo, aquí la losa va un poco más afuera, porque tiene que dar una acera esterna, ¿no? ok, algo así, algo así, mira, ahora estoy probando yo, más, a dibujártelo así con línea, bravo, allá va todo de negro, aquí la, aquí hay una losa inclinada, entonces la losa tiene que verse rellenada de negro, también cuando está inclinada, y después aquí va plana, y después aquí va plana, sí, ahorita que modifiquemos la planta vamos a hacer más detallado, los retoques que estamos dando, ahora es ya un corte más técnico, porque vosotros controlan bien, yo repito, tenéis un buen control gráfico, le falta ayudar, aquí falta la cimentación, aquí abajo, la dibuja siempre, cada verticale tiene que tener su terminación, ok, las cimentaciones, y después esta es una, como lo llaman, una plataforma de lo músico, que tú, todo esto, pero hazlo más grande el zoom, ¿me entiendes? El corte lo quiero ver, es muy grande, como el rectángulo que te he marcado, la próxima vez que nos miramos, me lo enseñas grande, si uno entra más en definiciones, y aquí la cosa que no se entiende es como los músicos podrán, los técnicos podrán caminar arriba, tiene que pensar una pasarela aquí, pero no sé, podría ser así, diferenciada, que va así, que después va así, pero tiene que levantar más espacio para poderla divulgar, o sea, falta más espacio entre los paneles acústicos, el techo estructural, tiene que separarlo más, porque hay que caminar, puede hacer una pasarela así, escalonada, porque esto va en cuota, que al final va bajando aquí, después tiene que ver tú con una gradita, viene la otra, viene una otra gradita, y termina aquí, pero que lo técnico aquí tiene que caminar para estar en los reflectores, se arreglan los tensores de los paneles, no sé si me está entendiendo, entonces aquí tiene que separar más, esto también, vamos a ver, cómo hace, tiene que lo corte, corte esta parte con un cúter y me lo va pegando más arriba, no lo sé, puede ser, me entendiste, donde ocupo más espacio, en medio, además creo que me entendió, es muy poco, arquitecto, sí, comprendemos, sí, este espacio es muy fuerte, sí, arquitecto, tiene que dar una idea de esta pasarela, como la hacemos, puede ser con escalerita y caminito, escalerita y caminito, porque la forma curva sería bueno respetarla, y después estos arcos grandes, estructurales, podría ser que estos grandes arcos venga para afuera de su estructura, y descarga aquí en una, ahora, tiene que ver todo donde la posición, en una estructura de concreto, porque esta parte tiene que descargar, algo así, ¿no? Sí, arquitecto, es correcto, no sé si me está entendiendo, creo que el polideportivo ha un ejemplo similar, entonces esta es una estructura que de una parte tiene que descargar en una, en un cada arco, porque esto es un arco que estoy viendo, serán varios arcos de sercha o sercha a forma de arco que andrán que andrán repitiendo, señor, tiene que ver dónde lo metes esto, porque si está en el pasillo o lo tiramos, ah, puede estar abajo y separado, porque está uno cada arco, hay que ver en la estructura cada cuánto metro propone un arco de esto, cada seis metros, cada nueve metros, más de nueve metros no te conviene, entonces cada nueve metros está un soporte de este arco que puede venir afuera de la estructura y andar a terminar y del otro lado no lo sé y del otro lado dónde descargan este arco, tiene que pensarlo, ¿no? cuando presiona, no sé, tendrán un muro, porque aquí como lo dibujas tú no funciona, a menos que el arco perfora, repito, entonces tendría y sale afuera del otro lado y basta el piso, no lo sé y o tiene el mismo esquema en la fachada, no, tal vez no lo tiene, porque si cambiaría no sería conveniente del otro lado o sea, no tiene que tiene que tener un muro, un muro grande que pero no sé si este muro va a entrar en la hall y este muro tiene que descargar son muro de concreto varios muro tal vez 40 por 2 metros 40 centímetros por 2 metros que se repite uno cada arco entonces el arco tiene este grande muro yo lo llamo un muro como lo llamate como una columna a forma rettangulare pero muy ancha por un lado y del otro lado está yo lo llamo el plinto este trapezio que lo está deteniendo entonces aquí un muro grande que este muro después tiene que ver en planta en corte como lo representamos y esto puede ser su esquema ¿qué dice? ¿podría? no lo sé como paneles imagínate que tú estas pilastras son como paneles que se repiten por ejemplo cada 9 metros cada 8 metros y te van creando este ritmo interno en la hall pero después performan arriba para detener el arco y del otro lado tienes que ubicarte estos elementos en aquel jardín enterrado en la tierra a ver como lo ubicamos y esta era la planta estructural que es otra planta que tenéis que empezar a hacer pero si el esquema es esto podría podría funcionar ya definimos bastante pero tienes que con la línea mejorar un poquito intentar usar la escuadra el concepto está aprendiste la idea que te estoy dando no sé le parece puede ser si arquitecto después hay varios ejemplos de corte en el whatsapp hay también con el efecto con la luz con los paneles del fondo de cómo se mettono porque aquí habrá los paneles que se diseñarán con una línea más delgadita y vas a ver tú qué diseño le quieres dar porque la pareja hay que tratarla en proyección se mira al fondo con una línea delgadita un gris claro apenas marcado que tienes que ahora cambiar lo espessor o si no hace una copia de esto y en la copia dibujamos los paneles del fondo para no usar la misma uno hace una copia y con un grafito le da el esquema pero sí recuerda siempre los espesores ya hablamos bien también al techo también al techo meten un buen espesor arriba porque todo tiene que cubrirse bien y darle la parte afuera siempre para dar un poco de sombra no me dejarme la línea la losa que salga afuera un 60 centímetros la losa del techo así hay una buena proyección este techo también salga lo más afuera bien y si es curva tendrá una proyección vosotros dale un bueno aquí se ocupa sombra que siga sombra metiamos un color diferente que el sol viene así por lo menos toda esta parte está en sombra correcto damos sombra ahora de los dos arquitecto dime mire es que ya va a terminar la presentación pero queríamos decirle que hicimos el cálculo de isóptica también ahí va bien ese no con este seguimos seguimos ok está bien está bien seguimos bueno enséñamela se desconecta seguimos si permítame pues pues en el cálculo de isóptica arquitecto hicimos más o menos como están ubicadas las butacas las butacas inferiores y las que están atrás del escenario que serían las butacas posteriores entonces hicimos como los cálculos lo que significa cada una de las ok arquitecto si ay que hora primero me ha costado entender el corte ahora me ahora cuando vamos a la isóptica lo miro trae diferente espere que me ha costado ahora vamos a entender la isóptica y que no me cuadra una cosa con la isóptica que está viendo ok si arquitecto si no lo tenete impostado si yo miro que por lo menos está todo impostado solo que tiene que hacer cambio grande eh eh Jonathan o mira controlar el espacio es complejo es verdad es difícil que es un tema ok no entiendo lo que está a la izquierda lo comprendo lo comprendo son solo solo cuatro líneas de butacas solamente si arquitecto en la gradería que está enfrente del escenario serían cuatro y en la parte de atrás posterior son tres líneas en las que están arriba también serían eh tres líneas pero más adelante se va a ver eso no sé si lo puede pasar compañero ok ya está bien si es verdad quería que quería mostrarle que no entiendo entonces estos gradones son del coro si ah es del coro pero es bueno es bueno que tú lo escribes Jonathan mira como ayuda aquí escribes que cosas son los músicos y eso en esa en esa se nos olvidó pero en la otra si está escrito ah enséñame la otra allá están los músicos bravo bravo así ahora empiezo a entender sí probamos correcto sí exacto bueno continúa la siguiente permítame que ah mira te digo solo una cosita antes que me lo cambie aquí lo que seguramente le conviene hacer probar porque esto le toca a vosotros hacerlo no es que la fórmula te lo da si tú aquí estáis obteniendo una recta como esta que me estáis dando altura todo de 30 30 30 30 centímetros esta que es más alta intentamos de de cambiar el ángulo entonces no puede proponer ah estoy proponiendo que 40 no proponerme las mismas separaciones porque el ángulo cambia este ángulo es diferente de este man mano que voy subiendo tenéis que cambiar la inclinación entonces esta altura que al final te viene 316 tal vez me va a venir más me va a venir 376 porque o 380 o 4 metros esta tiene que resultar mucho más inclinada de la otra y la que viene más arriba todavía más lo que cambia la inclinación eso lo deciden vosotros porque se meten todo 30 30 la isótica te va a estar demostrando que hay dificultad en la vista de la segunda línea la primera está la de la izquierda está yo estoy hablando de la derecha después del coro tenéis que levantarla esto 316 esto total no tiralo espándilo vaya a 4 me entiendo sí arquitectón la isótica te vendrá de consecuencia allá la isótica te calcula la diferencia entre la butaca y la que sigue la primera y la segunda la segunda y la tercera la diferencia si es de un centímetro y medio centímetro pero tú define lo 40 o lo 30 o lo 25 aquí creo que están dando 30 entonces a la derecha dan 40 y la que está más arriba dale 50 te estoy dando unas indicaciones así que normalmente así lo hacen pero las líneas son diferentes porque tú me pareces que me las estás divulgando con la misma pendiente entonces le invito a cambiarlo es la más fuerte ok creo que me entendieron después del coro pero lo demás como está el criterio presentado son estos cambios entonces no 316 diventa más alto así la parte final la primera sí estaba bien vamos a ver la otra ok ok perfecto sí aquí nada más estamos poniendo como lo que es la isóptica vertical y la isóptica horizontal algunos ejemplos de eso estamos bien ajá la otra compañía y aquí más o menos como lo que sería el cálculo el cálculo de la primera fila como se está a la izquierda la que está a la izquierda la que está más cerca al escenario que le está dando 2 metros 1 metro 38 de diferencia va bien a 0.38 sí acá es 0.38 sí 1.10 en la próxima en la otra ya sería como ya el cálculo de lo que sería la isóptica y también como lo que está la el cuadro que está del lado derecho sería más o menos como lo que son las alturas y la distancia de la horizontal hasta la boca del escenario esa que está ahí es la que usted dijo que no tenía problemas es un esquema de la gradería que están enfrente del escenario porque la primera te viene 0.33 con la fórmula te viene 0.33 0.33 la altura de la gradería aquí sería 0.30 0.60 0.90 entonces no hay ninguna corrección te viene una línea recta porque está al inicio la curva se empieza a ver después aquí una línea recta después empezará a levantar una curva pero si como tú haces solo cuatro filas claro que por eso 33 te viene la fórmula no te viene no arquitecto eso sería 0.30 creo que me confundí ok bravo sería la altura va bien entonces esta parte te viene una recta rosa porque está al inicio una recta si tú sigue el cálculo y te ve más aquí más aquí sigue hasta 10 20 filas empieza a encurvarse ok ahora al otro lado lo que le estoy invitando al otro lado de cambiar esto hay que usar 30 60 90 usar 40 80 120 correcto estoy más alto entonces tengo que ayudar vamos a ver si como la están impostando pero creo que me entendieron si creo que está similar a la otra solo un poco más claro pero si podemos cambiar eso lo van a cambiar si va bien entonces man mano que tú vayas en altura no usar el modulo de 30 usa este criterio ahorita estoy usando el 30 que está al inferiore la intermedia usa el 40 y la superior y la superior le metes el 50 claramente que impliquerá que tú le metes 40 o 50 implica que esta línea es más alta de esta esta es más baja esta es más baja vamos a hacer un ejemplo entonces que cosa impliquerá impliquerá que esta recta será más inclinada estamos bien pero que tú para caminar aquí te van más graditas porque si de 40 o de 50 van más graditas entonces con un metro tienes que verificar si me están todos si no tiene que diventar un metro y diez no lo sé me entiendes cuál es el otro detalle tienes que en medio aquí no hay problema aquí tiene un metro puedo meter dos grados tranquilamente pero cuando voy a 40 o a 50 verificalo ok correcto arquitecto es correcto sí lo que digo divulgarlo también la gradita casi mira un calcolo un esquema completo pero va bien va bien perfecto va avanzar pero tenemos avanzar de todo esta es la que estábamos diciendo no aquí aquí no sé esto que cosa es un número mira una letra muy chiquita utiliza una aquí no puede usar la mí porque mira que te viene con el calcolo te viene una letra muy baja la gente de atrás casi no mira entonces este es el concepto que te estoy diciendo que es bravo hacemos la más grande esta en vez de usar los 30 desde la primera aquí empezamos a usar 40 me vería así si aquí usamos los 40 esta me viene más alta me viene 40 esta me viene más alta me viene 40 y viene otra no sé cuántas si hay otra viene aquí entonces esto no será son tres son solo tres solo l'última no va entonces esta se termina aquí se termina aquí no pero aquí mira que hay una aquí hay una ¿por qué? ¿por qué la empiezas de aquí? la primera ah ok ok ahora entiendo entiendo esto es un murito de protección este es el muro el muro que está una protección sí que está enfrente aquí aquí lo tiro a 40 aquí lo tiro estoy imaginando que sea más grande no mira entonces aumentándotela son una dos y tres aquí está la otra y viene así que esta recta me sea más fuerte la pendiente de la que estoy marcando tú que es esta exacto ok esto es lo que le invito a hacer y esto y esto 3,60 te va a venir más te va a venir 4,20 sería como 4 lo que te viene porque tú de 40 no sé calculará tú lo calculas en vez de usarlo 30 usa lo 40 y la que estaba arriba que con los zoom ahora se salió arriba esta metile 50 porque si no te viene muy bajo ah ok entendiste que tú hablando de 40 yo hablo de esto miramos cómo lo hacemos así más creo que no entendió aquí este 40 centímetros sí arquitecto sí sí comprendí claro y aquí de arriba arriba para evitar esta cosa que se mira aquí que obviamente estáis notando que la la isótica te sigue por verificar si tú vas a marcarla esta isótica aquí te viene que la curva va por abajo mira se va a incurvar por debajo entonces no te está funcionando porque aquí ahora no sé si la primera es esta aquí tiene que dibujar la losa que no está dibujada y la primera la tiene que hacer bien alta a ver la primera no importa puede dejarla así y la segunda la segunda tal vez va a 50 va a 50 y va a 50 en modo que esta recta sea bien fuerte para evitar que la persona de atrás lo que está adelante no me oculta la vista y que la isótica en vez de andar así la curva vaya así estos son los 50 que les estoy diciendo claro la primera no es la segunda perdón es la segunda en la segunda entonces tendríamos que aumentarle y así es si la segunda la tercera la cuarta no sé si son tres tres si son tres líneas son una aquí que va a 50 y la otra esta que va a 50 la otra está aquí no entiendo mal y la primera la puede dejar baja porque aquí no molesta a nadie el primero de la fila no tiene problema pero la altura entre la primera y la segunda va a 50 la segunda y la tercera aquí va la otra y esta línea al final te viene bien alta no sé dónde verá verá aquí arriba no lo sé aquí si arquitecto creo que vamos a modificar eso si es que tiene que modificarlo así y esto sí la pequeña y aquí dibuja la la losa y aquí tal vez el murito la protección hay que dar una protección una baranda para la gente se puede la quiere hacer inclinada yo le estoy dando un video que dice si arquitecto mira más claro el esquema mira que lo estamos definiendo y lo marco más así se queda bien remarcado y claramente esta parte de la losa me la marqué en la otra intenté hacer eso solo que no le puse como la losa no sé si la otra la puede poner que le remarqué una doble una otra línea una otra línea dale el espesor pero ya ya la recta está cambiando yo le cambio el color la recta le meto el arancado mira que estamos creando una recta más fuerte que seguramente es diferente de esta entonces mano que me subo como que estas retas convergen en un punto al final son convergentes todas se le mete una otra gradería más alta va a ser así y van a converger en el mismo punto esto es el criterio por cuando en algunos auditorios mettono mucha gradería arriba pero la gente arriba no mira nada porque no utiliza el cambio de la inclinación estamos bien correcto sí arquitecto 30 40 50 la controliamos la 3 todo esto lo representan y hacen un estudio completo correcto vamos a intentar estos materiales de preparar el video porque es que tarda pero lo va a hacer así lo encontrarán en plataformas pero avancen va bien están aprendiendo bien